Tú vas después, pero a ver, va él, tú y luego… A ver, pues tú de una vez, espérense, espérense, paren. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ramón Flores. Y daba una noticia de última hora, paren máquinas. Muchas gracias, señor presidente. Ramón Flores, del Sentinela Informan de Humanoid de Inglaterra. Oye, ¿qué opinas del mensaje de la doctora Claudia Chamabón Pardo que dijo que hay que separar el partido de la presidencia? Pues mira, es un movimiento que ha impulsado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que la vida partidista pueda tener plena autonomía, que el gobierno federal se dedique a lo suyo, son cosas diferentes. Antes el gobierno federal dejó de ser la dirigencia de los partidos en el gobierno, ya no somos del partidazo ese de aquel prehistórico, ya gozamos de plena autonomía. Claro, está compartiendo valores, directrices, principios, pero con plena libertad, autonomía, decisiones propias, y eso me parece fundamental que lo impulse ella, que será presidenta de la República. ¿Es tiempo de mujeres apoyando al presidente también? ¿Es tiempo de mujeres? Porque el mensaje claro está, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres, hay que mezclarlo, es tiempo de mujeres transformadoras, eso es lo más importante. Las mujeres que están a favor de eliminar la pobreza, disminuir las brechas de desigualdad, eliminar la corrupción, la impunidad, no mujeres como la que tenemos en el gobierno del estado de Chihuahua, completamente represoras, antiderechos, es tiempo de mujeres transformadoras. ¿Cuál es tu sentir por primera vez en la historia ver a una mujer presidenta? Miren, de verdad que nos conmovió hasta las lágrimas, particularmente el momento en el que le dedicó su discurso a las abuelas, a las madres, a las hijas, a las nietas, a las grandes heroínas de todas las etapas transformadoras de la historia mexicana, pero sobre todo a las anónimas en nuestro país, que han sido las grandes impulsoras, la base de sus cambios sociales, y de verdad que yo me siento muy orgullosa de formar parte de un momento en el que hemos podido llevar a la que será la primera mujer presidenta de México. ¿Tú que eres de Juárez? ¿Qué sientes al saber la historia de las muertas de Juárez, el triunfo de las mujeres el día de hoy? Ustedes saben que Ciudad Juárez ha sido la meca y la cuna de la violencia más grave que sufrimos las mujeres, la violencia feminicida, la violencia machista, y el que una mujer llegue a la presidencia de la República cambia paradigmas, cambia prototipos, cambia mentalidades, cambia sueños. Ahora las niñas pueden soñar con ser presidentas de la República y eso pues plantea un porvenir distinto, uno más esperanzador para todas las mujeres. Muchas gracias, mi estimada Andrea, cuídate, un abrazo. Hola, ¿qué tal, mi estimado Arturo? ¿Cómo ves el discurso de la doctora Claudia Chambaúm Pardo el día de hoy? Que, por cierto, lanza una arenga muy fuerte donde dice que hay que separar al partido de la presidencia. ¿Cuál es tu sentir? Bueno, lo primero es histórico, ¿no? Creo que la doctora ha mandado nuevamente un mensaje muy importante, un reconocimiento a todas las mujeres de nuestro país, a todas las mujeres que la historia quizás había invisibilizado. Hoy es tiempo de mujeres, lo confirma. La presidenta Claudia Chambaúm no llega sola, llega acompañada de todas las mujeres y efectivamente es tiempo de mujeres. Me parece que... Y va a ser el segundo piso de la campaña de la presidencia. Me siento muy contento de ser parte de este momento histórico y las reformas no son más que parte del pacto que nos fue el juez de la campaña. Es decir, le fuimos y le tocamos la puerta a las y a los sindicales, a las y a los mexicanos, les ofrecimos reforma judicial, les ofrecimos apoyo para las mujeres, pensión universal, becas para los niños y por supuesto, ofrecimos acabar con los culturales, ofrecimos acabar con la reflexión, ofrecimos una gran cantidad de reformas constitucionales, 19 para ser preciso, 3 más que ofreció la doctora Claudia, diciendo que vamos a aprobar, por supuesto, la más importante, quizás, la medida mediática, la reforma judicial. Es decir, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dijo la doctora Claudia Chambos, separó el poder y el gobierno del poder económico, ahora nos toca separar a la presidencia del poder económico. Termina el proceso electoral, de hecho, la elección presidencial termina oficialmente con la entrega de la justicia, entrega de la margen de la elección. Gente como tú que triunfa en Aguascalientes, que viene al Congreso Federal, pues seguramente viene el plan de su ordenante. La pregunta es, en Aguascalientes, en muchos años hay elecciones, ¿vas a regresar a Aguascalientes? ¿Quién es la situación? Mira, la aspiración que yo siempre he tenido es de hacer por Aguascalientes. Así es que vamos a trabajar muy fuerte. Y ya la gente va a decir, claro, queremos que llegue la transformación, claro, queremos que venga un cambio de gobierno, claro, queremos un gobierno distinto, un gobierno humanista. Y vamos a trabajar muy fuerte para que se sienta. ¿Ahora? 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 No vamos con otro representante del pueblo. No les voy a levantar, no les vengan. No vamos a pagar. No vamos con la nación a la cuarta. ¿Ahora? Del poder económico. Ojalá que los jueces lo tomen en cuenta, porque yo creo que es una reflexión de por. También habló de separar el partido por un lado y el gobierno por otro. Sí, es algo que ella ha venido practicando. Siempre ella fue muy respetuosa de la de su partido. Y yo creo que algo que empezó por el licenciado doctorador y que ella lo va a dar todo. Tú que la conoces bien, ¿cómo se expresa? Fue muy clara. Ella siempre es clara, es contundente, es transparente. Claudia Schema es una mujer transparente. Uno sabe lo que piensa en cuanto la escucha. Es que ya en septiembre se elija, Julia. Pues ya, es que ya toca. Ya toca, ella hizo una recomendación. No, pero ya toca porque se acaba el periodo de Mario Delgado y Nicitlalía Hernández. Muchas gracias a usted. Gracias.